¡Buenos días y bienvenidos al segundo programa de Flip Flap! Hoy hablaremos de... Música Libros Deporte Videojuegos Y un montón de locuras más Bueno, comencemos con un poco de música Nuestros amigos los Hugos nos hablarán de sus cinco canciones preferidas ¿Las conoceréis todas? ¡Estad atentos! ¡A ver lo que les gusta a estos chicos! Hola, soy Hugo Sánchez Y yo soy Hugo Saez Hoy os voy a hablar de mis cinco canciones preferidas Mi primera canción preferida es Thunderstruck, de ACDC, que fue creada en 1990 Mi segunda canción preferida es Grand Theft, que fue creada en 2017 Mi tercera canción preferida es Scooby do Papa, que fue creada en 2018 Mi tercera canción preferida... Ah, no, mi cuarta canción preferida es Back in Black, de ACDC, que fue creada en 1980 Y mi última canción preferida es Criminal 2-1, que fue creada en 2017 Y en el top... O sea, mis cinco canciones favoritas La uno es Cachos de mi alma, de Choje y Culebra La dos es Sweet Sweet, de Katy Perry La tres es otra, de Choje y Culebra, que se llama Todo lo que pierdo La cuarta es Dusk Till Dawn, de Cian y Sia Y la quinta es Perfect Dead, Sira Adiós Adiós Se me han dormido las piernas de tanto estar sentada Pues vamos a hacer un poco de ejercicio con Óscar y Rafa En el anterior programa nos hablaron de Dashboard, pero en este programa nos van a hablar de lo que hacen en Educación Física Hola, me llamo Rafa y este es mi compañero Óscar Hola, vamos a hablar de lo que hacemos en Educación Física En Educación Física hacemos atletismo, pero antes de empezar a hacerlo, hacemos unos juegos para calentar, como la araña, el pilla-pilla, la muralla, etc. En Educación Física hacemos, en atletismo hacemos carreras, saltos de altura, llorgargo, etc. El trimestre pasado estuvimos haciendo patinas en fila, pero había algunos niños que no se lo traían, entonces dejamos de hacerlo En Educación Física es obligatorio tener esa bolsita de aseo Ahora, como estoy viendo, con mi compañero Óscar vamos a hacer este salto una vez cada uno Ahora voy a hacer yo el salto Esto es todo, adiós Hola, muy buenas, bienvenidos al programa de televisión del CEIP Atalaya Y hoy hemos venido a la hora del recreo para entrevistar a algunos alumnos del Colegio Atalaya Como veis podemos preguntarlas con estas preguntas que tengo en esta libreta Y pues vamos a comenzar Bueno, pues vamos a empezar a buscar a algunas alumnas para entrevistarlas Como por ejemplo estas Buenos días, chicas Buenos días ¿Os podemos hacer unas preguntas? Sí Vale, ¿de qué curso sois? De sexto Vale ¿Cuántos años lleváis en el colegio? Desde primero Yo desde cuatro años Vale, perfecto Ahora sobre vuestra información personal ¿Cuántos años tenéis? Once, igual que tú Once Perfecto ¿Os gusta vuestro profesor? Sí Sí ¿Cuál es vuestro profesor? Pablo Pablo Vale Vale De vuestras Sobre vuestras asignaturas del colegio ¿Cuáles son vuestras favoritas? Educación física Todas Vale, perfecto ¿Y os gustaría mucho ser como profesoras de este colegio? No sé, yo no me quiero dedicar a eso No Vale Y ahora La última pregunta ¿Soñasteis con ir a este colegio tan guay como este? Pues no me acuerdo ya Yo tampoco era muy pequeña Ya, bueno Bueno, muchas gracias chicas Nos vemos Bueno, adiós ¿Qué sueño tengo? Una sistecita me vendría No puedes dormirte Estamos en medio del programa Pero sí que podemos ver Las curiosidades sobre los sueños Isabel, ¿qué nos cuentas? Hola, yo soy Isabel Y os voy a hablar sobre el top 5 cosas que no sabía sobre los sueños Los sueños son temas de especulación y teorías que no llegan a nada Todos creemos entenderlo y al mismo tiempo no tener ni idea de qué pasa en ellos En el top 5 está ¿Sabes que te puedes enseñar a controlar tus sueños? El método se llama sueños lucidos Y algunos dicen que viviendo jugo de manzana antes de dormir funciona En el top 4 está ¿Sabes que los animales también sueñan? Seguro que has visto a tu mascota moverse mientras duermes Pues eso es porque estás soñando En el top 3 está ¿Sabes que no puedes leer mientras sueñas? Y si no sabes si estás soñando o no, intenta leer algo La gran mayoría de personas son incapaces de leer mientras sueñan En el top 2 está ¿Sabes que un 12% de la gente sueña en blanco y negro? Algunos dicen que el cambio de la televisión a blanco y negro fue un punto incluyente en la forma en la que la gente sueña Y en el top 1 está ¿Sabes que soñamos en tiempo real? Según el mito de que nuestros sueños duran fracciones de segundo, no es así Nuestros sueños pueden durar 20 minutos, 30 minutos, incluso una hora Adiós Ada nos va a contar qué es un stop motion y también cómo grabarlo No os lo perdáis ¡Ni tú tampoco! ¡Despierta! ¡Ay mamá, voy! ¡Cinco minutos más! Hola, me llamo Ada y os voy a hablar del stop motion ¿Alguna vez pensado en que la vida se moviera en fotos o que los objetos se muevan en un vídeo sin tocarlos? Pues todo lo que tienes que hacer es descargarte una aplicación y seguir viendo el vídeo ¿Sabes de qué te estoy hablando? Del stop motion Es una aplicación con la que tú eliges sobre qué lo quieres hacer, los personajes que vas a utilizar y el fondo que quieras ¿Cómo funciona? Funciona que tú creas una historia y en la aplicación te saldrá para ponerle fotos, ponerle voz a tu historia Y si te equivocas puedes borrar todas las fotos en las que te hayas equivocado Al terminar puedes ponerle nombre a tu stop motion Curiosidades ¿Sabías que la película de pesadillas antes de navidad la hicieron con el stop motion? Y que el stop motion es más antiguo que el cine Bueno, la conclusión es que con el stop motion se hacen películas y cualquier persona puede hacerlo Esta es la aplicación Buenos días, David hoy nos contará sus lugares preferidos de Europa Y Héctor nos explicará cómo y cuándo ponerle dildes a las palabras Buenas, soy David y yo os voy a decir cinco lugares que tienen que visitar de Europa En el puerto número 5 está Pompeya Es un sitio muy antiguo de Italia y es muy divertido ir por ahí En el puerto número 4 está Roma, que es la capital de Italia En Italia puedes ver el coliseo romano y muchas cosas más En el puerto número 3 está Madrid, donde hay un zoológico, la Warner Bros. y un safari En el puerto número 2 está París En París está la Torre Eiffel, la Notre Dame y un montón de cosas más Y luego en el puerto número 1 está Moscú, que está en Rusia Y si te gusta la nieve, ahí nieva casi todos los días Y adiós Hola, soy Héctor y hoy os voy a explicar la acentuación de las palabras Pero primero, para saber la acentuación de las palabras, tenemos que saber lo que es una sílaba tónica Una sílaba tónica es la sílaba fuerte de una palabra y se puede acentuar o no En función de dónde vaya la sílaba tónica, se puede dividir en tres grupos Agudas, llanas y estújulas Cuando la sílaba tónica va en último lugar, significa que es aguda Y se acentúa cuando termina en N, O, S o vocal Cuando la sílaba tónica va en penúltimo lugar, es que es llana Y se acentúa cuando termina en consonante, menos N y S Y cuando va la sílaba tónica en antepenóntimo lugar, es que es drújula Y se acentúa, siempre se acentúa, las drújulas siempre se acentúan De tanto escuchar a David hablar de sus lugares favoritos de Europa, me han entrado ganas de hacer un viaje a Londres Pues creo que Pablo sabe mucho sobre eso Así es, y Dani nos explicará los falsos amigos que nos podemos encontrar allí ¿Falsos amigos? Hola, muy buenas, mi nombre es Pablo y hoy os voy a hablar de un país que seguro que conocéis Exacto, os voy a hablar de Inglaterra Primero la información básica La bandera de Inglaterra os la dejaré aquí atrás Y la capital de Inglaterra es Londres Inglaterra está ubicada al sureste de Reino Unido Y tiene un tamaño de 130.000 kilómetros cuadrados aproximadamente Los habitantes de Inglaterra son en total 53 millones aproximadamente Mientras que la ciudad de Londres tiene 7 millones de habitantes Convirtiéndola en la séptima ciudad más poblada del mundo Ahora por último, el idioma oficial de Inglaterra es el inglés El himno es God Save the Queen y la moneda actual que se usa como dinero es la libra esterlina Ahora una curiosidad de Inglaterra En otros países de Europa para conducir por la derecha Se conduce por el carril derecho para conducir hacia adelante En Inglaterra se usa al revés Es decir, que para ir a un sitio se necesita ir por el carril izquierdo Y para volver por el carril derecho Además hay más blancos que negros Adiós Y no soy racista, eh Hola a todos, me llamo Daniel López Y os voy a hablar sobre los false friends Si no sabéis que es un false friend, ahora os lo voy a explicar Un false friend es una palabra en inglés Que se parece mucho a una en español Pero que no significa eso Que su significado es distinto Ahora os voy a poner unos ejemplos Si tú creías que camp era campo, pues estás equivocado Camp es campamento ¿Pero por qué? Pues porque es un false friend Y nos hace creer que es campo Aunque no lo sea Y es porque es campamento Si tú creías que diversión era diversión Pues no es así Diversión es desvío Pero diversión se parece mucho a diversión Aunque su significado es completamente diferente Y es desvío ¡Entrevistas a casco porro! Hola, muy buenas Estamos aquí en el programa Gánate la pregunta Hoy tenemos aquí a Eric Hola a todos Bueno, hoy estamos aquí para hacerte unas preguntas Sobre una serie de los dibujos Se llama Dragon Ball ¿Te gusta Dragon Ball, no? Sí Vale Pues sí Empezamos con las preguntas Primera pregunta ¿Qué es Goku? Goku es un Saiyan del Universo 7 ¿Tiene algún contrincante mayor? Freezer Tercera pregunta ¿Quién es el padre de Goku? Bardock Cuarta pregunta ¿Cuál es la habilidad principal de Son Goku? El Kamehameha Muy bien Quinta pregunta ¿Cuántas transformaciones tiene Son Goku? ¿Se cuenta Dragon Ball GT? Sí ¿Seis? Más ¿Más? 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 Ah, siete, siete Muy bien ¿Goku tiene hermano? Sí ¿Cómo se llama? ¿Radis? Sí ¿Goku tiene hijos? Sí ¿Cuántos? Dos ¿Cómo se llaman? Gohan y Goten ¿Cuál es la última transformación de Son Goku? El ultrainstinto Muy bien ¿Cuál es el rival más fuerte con el que se ha enfrentado Goku? Jiren No Ah, Whis Bueno y aquí se terminó el programa y hasta el siguiente programa de Gánate la Pregunta Adiós Buenas, soy David y con mi amigo Oscar en cámara vamos a entrevistar a un alumno del colegio Talaya Buenas, ¿cómo te llamas? Me llamo Rubén García Plata Vale Rubén ¿Cuáles son? Vamos a hacer una serie de preguntas que van sobre el colegio Talaya, ¿vale? La primera va a ser, ¿cuál es tu asignatura favorita? Mi asignatura favorita actualmente es lengua Muy bien ¿Cuál es la asignatura que más odias? Ahora la asignatura que más odio es Ciencias Naturales ¿Piensas que en Educación Física el profesor hace bien, hace cosas que no son muy divertidas? Son divertidas, pero no como los anteriores años ¿Tú piensas que los anteriores años eran más divertidos que desde ahora? Yo pienso que en los anteriores años eran más divertidos, pero en este año no se quedan atrás También está muy arriba ¿Piensas que lo de hacer un programa es una mejor manera para hacer que los estudiantes, para que los alumnos estudien y se puedan divertir a la vez? Totalmente Pues bueno, esto ha sido todo y adiós Bueno, vamos a seguir entrevistando a personas Como por ejemplo, este de aquí Muy buenas señor Hola, buenos días Bueno, ¿su nombre por favor? Hugo Saez Vale, ¿y a qué curso va? A sexto de primaria Vale, ¿cuál es su tutor? Pablo Vale, ¿y te gusta tu profesor Pablo? Sí Vale, ¿qué asignaturas te da? Música, Ciencias Sociales y Lengua Vale, ¿y cuál es su asignatura favorita? Música Vale Antes de ir a este colegio soñaba con ir a uno como este No ¿Y es mejor de lo que creías? Sí Vale A ver, ¿querrías ser profesor de este colegio? Sí Vale, pues muchas gracias señor, nos vemos hasta la próxima Adiós Me comunican Laura y Ana Belén que tienen un programa muy moderno Sí, y se llama Atala Moda Sí, ese es mi programa también Nosotras vamos a salir explicando pelis que están de moda, ya veréis que chulas Hola chicas Tienen muy buena pinta Tienen muy buena pinta La cuarta película es la de Yumañi 2, bienvenidos a la jungla Y es una peli muy divertida Y por último tenemos la película Cavernícola, que te hace reír mucho ¿Veis que pelis más chulas? Tenéis que venir a la oficina a verlos Esperamos que os hayamos ayudado a elegir vuestras pelis Y bueno, os esperamos hasta el próximo programa ¡Adiós! Bueno, ya que estamos hablando de moda, vamos a ver algunos videojuegos Hola soy Eric Y yo soy Rubén Y yo os voy a hablar sobre un videojuego llamado Splatoon 2 Splatoon 2 es un videojuego hecho por Nintendo para la consola Nintendo Switch Fue lanzado el 21 de julio de 2017 Y es del género Shooter en tercera persona El juego trata de ir disparando tinta por todo el terreno del juego E ir eliminando a tus rivales El juego tiene un modo historia Al que no es necesario tener wifi para jugar a él Y uno online al que cada mes recibe un Splatfest Que es un evento al que accedes dentro del videojuego En el que tienes que elegir uno de los otros equipos que te van a elegir Jugar partidas y ver quién gana Ahora os dejo con Rubén Buenas, yo voy a hablar del videojuego de terror Five Nights at Freddy's Es un videojuego creado por Scott Cawthon Que ha nacido en Nación, Tessas en el año 1971 Creó Five Nights at Freddy's en el año 2014 El juego va sobre sobrevivir en una pizzería llena de cuatro animatrónicos En que intentarás matarte Tú con la piel de Mike Smith Intentarás sobrevivir cerrando puertas, mirando cámaras Sin que se te gaste la energía Si se te gasta un animatrónico, específicamente Freddy, te matará El siguiente animatrónico del que voy a hablar es Bonnie El conejo Él intentará matarte por la puerta izquierda y tú tendrás que cerrarla cuando él venga Pero cuando se vaya tú tienes que abrirla El siguiente animatrónico es Chica, la gallina Ella irá por la puerta derecha Y cuando venga, ciérrale Y cuando se vaya hay que abrir la puerta Y el último es Foxy el zorro pirata Él estará siempre en su Pirate Cove Y cuando se vaya de ahí, cierra la puerta izquierda Y cuando escuche tocando la puerta, ábrela Pues esto es todo, adiós Adiós Vamos a buscar a más alumnas para entrevistarlas Como por ejemplo, esta de aquí Muy buenas señora Hola ¿Quieres que te haga unas preguntas? Vale Vale, bueno, tu primera pregunta ¿Cuántos años tienes? Doce Vale, perfecto ¿Y de qué curso vas a este colegio? Sexto Vale, ¿y cuál es su tutor? Pablo ¿Y qué es lo que te da el profesor Pablo? Pues nos da ciencias sociales, lengua... A ver, no se me viene... Vale, muy bien ¿Te gusta su colegio al que va? Sí Vale, perfecto Y ahora, ¿soñarías con ser profesora de este instituto, no? ¿De colegio? Sí Vale, perfecto Y la última pregunta ¿Tú soñaste alguna vez con ir a este colegio? No, no sabía que existía, pero por una amiga que se vino aquí, pues vine aquí Vale, ¿y cuál es el nombre de su amiga? Lucía Vale, pues bueno, estas han sido las preguntas, muchas gracias Adiós Bueno, nos despedimos con el segundo programa de Alumnos vs Profes Hola chicos, y bienvenidos al programa de hoy Habrán varias preguntas, el primero que toque el timbre será el que responda, si no, habrá rebote ¿Todo claro? Sí Sí Pues comencemos Primera pregunta, ¿cómo se llaman las cuatro casas de Hogwarts? Gling, gling Rosting Gryffindor Slytherin Qué fuerte Te lo he dicho yo Y no lo sé Vale, la respuesta correcta es Gryffindor Slytherin Hufflepuff Y Ravenclaw Oh, nada Pregunta nula, ¿no? Sí Segunda pregunta ¿Cómo se llama la ganadora de Operación Triunfo 2017? Amaya Sí ¿Usted sabía esa? ¿Esa no te la sabía? Ay, yo de pura casualidad, lo vi el otro día ¿Cómo se llama el vampiro rumano? Y si existe, aunque no fuera como vampiro, ¿por qué se le conocía así? El conde de Drácula ¿Y por qué se le conocía así, aunque no fuera de vampiro, si existiera? Porque era el título que tenía, ¿no? ¿No? La respuesta correcta es El conde de Drácula y se le conoce por matar a mucha gente y beber su sangre Ah, qué cosas ¿De eso no lo sabías tampoco? Leire, hablando de vampiros ¿Cómo se llama el primer vampiro vegetariano? No sé El conde de Rúcula Tercera pregunta ¿En qué comparsa sale María Isabel? Lo ha dicho 800.000 veces Perdón, ¿en qué qué? Comparsa De carnaval A mediodía, alegría No ¿Rebote? Sí ¿Carnaval? No sé lo que es una comparsa La respuesta correcta es paraíso Anda Alegría, paraíso Están fatal, ¿eh? Eri, nos van a eliminar a los dos Pues sí Cuarta pregunta Cantar una canción que contenga la palabra mayonesa Mayonesa A quien me gusta bailar la mayonesa Tarita, taratareta Yo también sabía de eso ¿Esa te la sabías? A ver, la canta conmigo Quinta pregunta ¿Qué significa sapo ponzo? ¿Sapo? ¿Sapo ponzo? ¿Tienes muchas arrugas? No ¿Sapo? No ¿Qué significa sapo ponzo? Sapo ponzo ¿Es una declinación del latín? No ¿Significa tortuga en gallego? ¡Tortuga en gallego! ¿En gallego no lo estudiamos todavía? Séptimo Sexta pregunta ¿Cómo se llama esa criatura verde, bajita y muy sabia que sale en la saga de Star Wars? Yo me la sé, yo me la sé Eri Eeeh Eeeh Bajita y verde Eso no es una criatura Eeeh, que claro ¿No has visto la guerra de la galaxia? Sí Ah Séptima pregunta ¿En qué otra película sale la actriz que hace Termion Granger en la sala de Harry Potter? ¿En la saga de Harry Potter? ¿En la misma saga? No En otra película En otra película Ajá, sí Eeeh ¿Tú no sabes? Espérate, piensa, piensa un poco Eeeh La vida de... ¿Su mejor amiga? No No Star Trek No Por decir una La bella y la bestia Ah, bestia y bella es... No sé quién es este ¿No? No, tampoco Octava pregunta ¿Cuál es la capital de Suiza? De Suiza o Suecia Suiza Suiza ¿Dónde va todo el dinerito? Money, money No sé Ginebra No Oh, oh, oh Oh my God Oh, oh Es ver... Oh, oh Dios Oh my God Mmm... No, no, no sé ver... 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 Oh... Ver... Ver... Ver no La respuesta correcta era Verna Oh... Oh... Novena Verna Verna ¿Quién es el personaje más famoso de Bruselas actualmente? Eh... Carla Puddemont ¡Correcto! ¡Buena, eh! ¡Qué buena! ¡Qué bueno! ¡A Carlas! ¡A Carlas! Décima y última pregunta Sí ¿Cómo sigue esta canción? Movimiento naranja El futuro está en tus manos Movimiento naranja Movimiento ciudadano ¡Correcto! 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 Estás puesto en política y en sociedades ¿Eh? Está de moda Ah... Vale Y el ganador del programa de hoy es... ¡Erie! ¡Por favor! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Gracias! Nos vemos en el próximo programa de... ¡Alumnos vs. Profes! Bueno, vamos a seguir entrevistando a alumnos del Colegio del Sexto, como este de aquí. Muy buena, señor. ¿Su nombre? Domingo. Vale, Domingo. Pues, bueno, ¿cuál es tu curso? Sexto. Vale. ¿Y cuál es su tutor? Pablo. ¿Y te gusta su profesor? Sí. Vale. Ahora, ¿le gusta su colegio? Sí. ¿Y antes de ir soñabas con tener un colegio como este? Sí. Vale. ¿Serías profesor de este colegio? No, pero... Bueno, ¿tienes familiares fuera de España? No. ¿No? ¿Tienes aficiones? Sí, jugar a la Play. Vale. Bueno, y bueno, muchas gracias, señor. Nos vemos hasta la próxima. ¿En qué que no lo dan? ¡Corda! ¿Podemos matar un saludo? ¡Sí! ¡Buenero! ¡Buenero! ¡Buenero!